De fiesta a la diócesis de Tepic, hoy martes 31 de marzo su iglesia celebra Semana Santa con reunión con todos sus sacerdotes en torno al señor obispo Luis Artemio Flores Calzada. Sobre la agenda que contempla esta celebración, habla el padre Rafael Rentería Alaniz, vocero oficial de la diócesis de Tepic. Donde vamos a celebrar juntos la misa crismal y vamos a hacer la renovación de nuestras promesas sacerdotales. Esta misa crismal se lleva a cabo aquí en la Catedral de Tepic y es donde se bendicen los crismas, el crisma y los óleos que se utilizan en los sacramentos durante todo el año. Son bendecidos exclusivamente por el obispo. El crisma, el que se utiliza para el bautismo, la confirmación, el orden de hacer total y para la consagración de los obispos. El óleo de los catecúmenos que se utiliza en el sacramento del bautismo y el óleo de los enfermos. Es el aceite que se pone a las personas que están enfermas y que necesitan el sacramento que se le conoce como la extrema unción o unción de enfermos. Y para eso nos reunimos hoy. Además de esta importante celebración de Semana Santa, sacerdotes en el Estado adelantan su día, que es el próximo Jueves Santo. El Jueves Santo recordamos el mandato del amor, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, la institución del sacerdocio ministerial y la institución de la Eucaristía. Pero nosotros, por la geografía diosesana, que es tan grande, la adelantamos a la celebración de la Misa Crismal, que debe de ser el jueves en la mañana, la adelantamos al Marte Santo para poder participar el mayor número de sacerdotes posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!